Te damos la bienvenida a la experiencia de realidad virtual en la que juntos vamos a compartir una nueva forma de aprender a cuidarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Si querés encontrar más información sobre prevención de riesgos laborales, te invitamos a ingresar en www.experta.com.ar.